Entre Ángel y yo, parece que algo no está funcionando. Pero vamos a hacer todo lo posible por mejorar esta comunicación. ¡Ángel! 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 ¡Bien! 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 ¡Ángel! ¿Ángel estás ahí? Dicen que estamos tan lejos y la verdad estamos tan cerca. La bachata es un baile con mucho sabor, es cachondo, es de conexión con la pareja y es de mucho movimiento de cadera. Esta noche me conecto porque me conecto, invocaré mi diosa caribeña, por ustedes Coahuila. ¡Bien! 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 Ángel! ¡Bien! ¿Era necesario el beso? ¡Bien! ¡Bien! ¿Estaba todo conversado y ensayado? Sí, porque es una pareja que él la está perdiendo y al final tiene que reconquistarla y bueno, al final quedan juntos. ¿Pero yo en el ensayo de la tarde no te vi besando al bailarín? Mira que no las llevamos tan mal En la zona soriana, Vivi Gaitán El vestuario, espectacular De verdad te veías como una reina Creo que proyectabas una sensualidad en su justa medida Sin caer en lo corriente, sino fina, bonita De esa sensualidad que no agrede, que no molesta Y eso es difícil lograrlo, parece fácil, pero no lo es Me encantó, yo no sé cómo se lleven, bien, mal, regular Ahí yo vi una pareja enamorándose, coqueteándose Que es lo importante, lo que proyecten ahí, en el escenario Únicamente, como detalle, suaviza un poco más tus brazos Has mejorado muchísimo, Marifer, muchísimo Nada más aguas, nada más con los brazos Que a veces se olvidan, que se vea suave el movimiento Y que no se vea corta Muy bien, vamos con la opinión entonces de Emma Pulido Pues, ¿qué crees? ¿Qué? Estoy todavía con el ojo cuadrado Y eso, ella pregunta, ¿qué significa? ¿Es bueno o es malo o es tan nervioso? ¿Es bueno o malo, maestra? No, eso quiere decir que la verdad me sorprendiste Porque siempre te siento muy dura Y ahorita me encantó porque realmente bailaron Que es lo que me estoy muriendo de ganas siempre por ver Una pareja que hay una comunicación Una pareja que hay una armonía Una pareja que en verdad haya una congruencia entre las dos parejas Y sobre todo la última, la última cargada fue limpísima Sí, y los brazos, aunque se enoje, viví Pero los brazos, en verdad, era más tu emoción Más tu gusto por bailar Que no me importaron ni tus piecitos, ni tus brazos, ni nada Simplemente salió a relucir todo Querido público, les quiero contar a todos ustedes y a ustedes que están en casa Que María Fernanda esta noche está bailando con gracia, con sensualidad Y más adelante tiene un reto muy difícil Pero quizás el reto más difícil lo tuvo esta semana El reto de la vida Perdió a una amiga, a una pariente, a una primita Y la despidió Y la vimos sufrir La vimos que en algún momento le dedicó una actuación Y la vimos con emoción Cómo ha sacado adelante esta noche su tarea Yo sé que para ti era muy difícil Por eso a nombre de todos te quiero Te quiero dar un besito Y te quiero dar ánimo Y especialmente a la familia A los padres de esa niña maravillosa Así es, Vanesita se nos fue Pero sé que está desde el cielo feliz Riéndose, viéndome bailar Porque esto se lo estoy dedicando a ella No fue una semana fácil Perder un ser querido no es fácil Pero aquí estamos Se los quería contar Porque la gente piensa que a veces es muy sencillo Sacar adelante una tarea, una coreografía Ellos no son bailarines Ninguno de los que quieren llegar a la final lo son Sin embargo Aquí hay una gran familia De trabajo, de amistad, de profesionalismo Y a la hora de sacar adelante los retos Están poniendo lo mejor de sí Pero el reto que le puso a la vida A María Fernanda Es de los más difíciles que puede soportar Un familiar Y esa gente que en este momento está sufriendo Por favor, un aplauso de cariño Para todos ellos Vamos con la calificación No sé, no lo sé No lo sé Y lo vamos a saber más adelante